Luego dejamos la segunda división y cambiamos de categoría, nos vamos a la segunda división B y empezamos por los resultados y por la clasificación, la jornada 16. Real Haim 4, Sanluqueño 2, el Granada B ha vencido 3-0 al Linense, el Melilla empatado a 0 con el Recreativo, la Roda ha perdido en casa 2-3 con el Mancha Real, el Lorca y el Linares empataban a 1, por cierto que al míster de la Roda se lo han cargado después de la derrota frente al Mancha Real, el Mérida de Luis Jiménez ha tropezado en casa frente al Córdoba B por 1-2, el San Fernando le ha ganado al Jumilla 1-0, el Cartagena empatado a 1 con el Villanovense, el Ejido 2012 ha perdido en casa con el Real Murcia por 2 goles a 3 y el Marbella al final y un empate a 2 ha ganado a la Extremadura jugando como local, conjunto de Medinafti que bueno frena un poco la caída libre en la que iba el conjunto Andrés. Al final el Real Murcia... Vamos a la clasificación también y sigue a Tom. Antes de la jornada dice voy a diseñar una jornada que me venga a mi bien, diseña esto, porque es lo que le ha pasado. Sí, porque el Murcia ha pasado de ponerse a 5 puntos del descenso a ponerse como está ahora a 4 puntos del playoff del Villanovense. Sí, sí, la jornada es redonda, imagínate si no hubiera perdido en Mancha Real, ¿no? Yo creo que... De hecho, de cómo arrancaba la clasificación, de los 10 primeros, solo ha ganado el Real Murcia en Marbella, ¿no? Y el Marbella al final ha ganado, ¿no? Sí. Sí. Como es el que ha jugado descaballado en la tarde, una hora más tarde. Solo el Marbella y de los que arrancaban, insisto, porque el Mancha Real no arrancaba entre los 10 primeros la jornada. O sea, de los que arrancaban, el Murcia era el décimo, pues ha ganado solo el Marbella y el Real Murcia. Incluso el Cartagena, que sigue líder, de ahí, bueno, pues la indumentaria de Carlos, que sigue presumiendo de liderazgo. Le voy a decir a Montagudo que deje ya de ganar y tal y pueda volver. Escuchaban luego a los compañeros de la regional las declaraciones de los jugadores del Cartagena y daban el punto por bueno porque contemplaban que el Marbella estaba empatando. Yo imagino que una vez que el Marbella ha ganado no darán el punto por tan bueno. Bueno, sigue siendo bueno. Siguen manteniendo el liderato. Ha sido un partido, bueno, extraño, ha sido un partido raro y yo sí que lo doy por bueno. Bueno, pues como líderes del Cartagena, con el conjunto blanquinero vamos a comenzar el repaso de la segunda división B. Sistemas de elevación Valera. Líderes del mercado en el sector de la elevación y supresión de barreras arquitectónicas. Sistemas de elevación Valera. La más completa gama de productos para solucionar problemas de accesibilidad. A empezar a ver el resumen del Cartagena, sí, Carlos. No digo, decía que ha sido un partido raro, un partido extraño porque no ha entrado bien el Cartagena al partido y ha sido el villanovense el que ha llevado, en el principio del encuentro, el que ha llevado la batuta. No ha hecho cambios monteagudos con respecto al partido de Extremadura. Han jugado los mismos once y ya digo que el equipo Serón, a mí me ha sorprendido, es cierto, bueno, es un buen equipo y se le veía bien. Pero sobre todo con el balón lo ha movido bien. Este es el 0-1 que remata Obona en primera instancia. La saca Limones con la punta de los dedos y recoge el rechazo, entra solo. Se duerme. Entra absolutamente solo, el central del villanovense. Y es que remata por dos veces, ahí ya está solo, consigue rematar. Ahí tiene que estar mucho más rápido. La salva bien Limones. Bueno, es que remacha el mismo jugador que remata. Claro, ya no pensarás que Limones iba a levantar y le va a parar otra vez. Es un absoluto fallo de marcaje de la defensa del Cartagena. Que yo digo, no ha entrado nada bien al partido y lo mejor que puede rescatar de la primera parte es que ya se fue con uno a uno en el marcador. Una aproximación del villanovense, el tiro de Álvaro González, que se marchaba afuera y solamente a balón parado ha conseguido hacer algo de peligro el Cartagena. Este es un remate de Moisés al saque de esquina de Quique Rivero y esta es la jugada del gol. Que si antes entraba Obona solo, ahora el que entra solo es Gonzalo. Sí, que está en plena racha goleadora, ¿sí? Sí, más que hace poco. Fue hace poquito de falta en el Cartagena también. Sí, de falta, justo, sí, contra el saluqueño hace 15 días. Y hoy se volvió a reencontrar con el gol, bueno, con el cartagenero. Sí, ahí está bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué bien llega ahí prácticamente solo, ¿no? Solo y esto es lo mejor que se ha podido sacar el Cartagena de una primera parte en la que desde luego no ha estado, no ha sido el Cartagena al que estamos habituados. Gonzalo del centro de campo, ¿no? Gonzalo de pivote, sí, efectivamente. Con Quique Rivero y Sergio Jiménez salió. Luego ha tenido que salir Sergio Jiménez por Gonzalo, precisamente, por unas molestias físicas, pero vamos, no va mucho más allá. En la segunda mitad del Cartagena sí que ha entrado algo más intenso al terreno del juego, aunque esta es una ocasión de Candelas, el ex del Cartagena que no llega a rematar. Está haciendo un buen año, Candelas. Sí, sí, y sobre todo por parte de Sergio García, ¿no? Que con su velocidad ha llevado al Cartagena a ocasiones como esta, ¿no? Que Juanlu ha querido repetir prácticamente la que le hizo al Murcia el año pasado. Sí, sí, lo voy a decir. Pero esta vez se le fue un poquito alta y sí que ha acumulado más oportunidades, pero no ha tenido el juego, no ha trenzado las jugadas que suele. No se ha mostrado sobre todo el juego interior tan rico que suele tener el Cartagena. Este es otra vez Sergio García por banda derecha, que se la deja ahora a Rivero, que le sale el disparo un poquito centrado y atrapa al portero del Villanovense. Y ya en los últimos minutos se reclaman dos penaltis. Este es uno, que es una mano. Michel Zabaco. Este viene ahora. Esta es la jugada, el segundo palo. Y esta es la jugada, mira, el segundo palo, Michel Zabaco. O sea, para juego es un penalti del libro. Es un penalti escandaloso. Es un penalti. Y lo que me ha llamado a mi atención, Carlos, perdona, es que no hay nadie delante para que en línea no lo vea. Hasta en el fútbol americano te pitan falta ahí, ¿eh? Porque hay un momento que está aplacándole sin entrar. Y ha hecho tal esfuerzo al jugador del Villanovense que le han dado calambre y todo. No, pero es que además está de espaldas para juego jugador. Está de espaldas, Salvador. Y el árbitro lo ve. Y el árbitro lo ve. No, no, pero el árbitro también, ¿eh? Pero si el asistente que está en la banda lo tiene que ver clarísimo. El árbitro no ha querido complicarse la vida. Sistemas de elevación Valera. Líderes del mercado en el sector de la elevación y supresión de barreras arquitectónicas. Sistemas de elevación Valera. La más completa gama de productos para solucionar problemas de accesibilidad. Del penalti del Cartagena no voy a preguntar porque yo creo que hay unanimidad. No hace falta que os someta al cuestionario. No hay discusión, no hay discusión ninguna. Es que está el jugador del Villanovense que está de espaldas al balón. Le interesa poco lo que ocurra con la jugada. Lo único que quiere es placar a Michel Zabaco. Y es que era minuto 95, es decir, era ya la última jugada, había añadido 5. Pumbo ni para la casa. Y además es que el villanovense ha utilizado unas cuantas técnicas un tanto raras. El portero del villanovense de repente, en minuto creo que era 80, ha pedido cambio de botas. Ha entrado el utiliero del villanovense, digamos, no con mucha prisa. Pero sí, no está estudiado. Tú durante la semana tienes que dedicarle un tiempo a estudiar ese tipo de cosas. Ha entrado con las botas. Ya estaban las botas preparadas en el banquillo del villanovense. Ha entrado, o sea, yo creo que el villanovense ha visto ya que sí que en la primera parte ha sido merecedor del gol que ha hecho y creo que ha jugado mejor que el Cartagena. La segunda, el Cartagena ha estado un puntito mejor que el villanovense. Pero ha llegado a un punto en el que ha visto que el empate aún no le valía y se ha parado todo. ¿Es el villanovense el mejor equipo que ha pasado por el Cartagonal esta temporada? Porque también ha habido muchos jugadores del Cartagena que sí lo han comentado. Como mejor equipo, a mí, el Lorca al final se llevó los tres puntos del Cartagonal. Por sensación, por juego. Luego la sensación del juego sí que me ha sorprendido mucho en dos cuestiones. Primero en que no ha dejado jugar al Cartagena. El Cartagena, aún en situaciones adversas o aún con contrarios que le plantean un juego de mucha presión, siempre ha sabido salir con la pelota controlada. Hoy no lo ha conseguido y Sanlúcar creo que tenía muy estudiado el juego del Cartagena. Y después con la pelota. Con la pelota se ha desplegado muy bien Jesús Rubio, capitán general en el villanovense. Yo siempre digo lo mismo, todo lo que no hizo el año pasado en la Universidad Católica por las circunstancias que fueran. Un equipo juega más para él. Sí, estamos hablando del sistema de encajar. Perfecto. Dos tíos por detrás de él, él por detrás de un punta, solo en la creación. A mí, de los equipos, calidad-precio, que más me ha sorprendido positivamente. Con dos bandas muy rápidas, Mustafá y Álvaro González. Candelas llega mucho, está muy bien. Y luego, solo un dato, ocho partidos de visitante. Le digo, pues la visión es que vaya sacando las estadísticas. 14 goles ha hecho el villanovense fuera de casa. Ha marcado en todos los campos donde ha ido y solo ha ganado dos. O sea, ha ganado dos, ha empatado tres, ya ha perdido tres. En este caso un empate, pero que ha marcado como foráneo, marca todos los partidos el villanovense. O sea, es un equipo alegre en ese aspecto, que va fuera de casa a cualquier campo. Ha visitado ocho diferentes. No se condiciona ni por el rival ni por el estadio. Y aquí Alonso me dijo a mí a principios de temporada, en la jornada 3, me dijo, el villanovense es uno de los mejores equipos de la categoría. Y dije, hombre, este hombre no sabe lo que dice. Es un equipo que lo ves jugar y es de esos equipos que te transmite que hay mucho trabajo detrás. Que hay mano del entrenador, que hay mucha idea táctica bien implementada. Y luego, como bien dice Joaquín, con futbolistas que son destacables, pero que seguramente, para los grandes de la categoría, pues seguramente pasarían a un segundo o tercer plano en cuanto a una cartera de fichajes. Pero que luego, puestos uno al lado del otro, han ensamblado muy bien. Y creo que hay mucha mano y mucho trabajo de entrenador. Por eso yo creo que al final, como decía, el punto es bueno. Quizá la afición, sobre todo, pues esperaba en casa de nuevo ganar. Por la posición y líder. Ahora que dice la afición, otra vez, por encima de los 6.100. 6.100. Y además, perdona, Fernando, a mí me gusta llegar siempre con tiempo al estadio. Hoy no he podido hacerlo y he llegado con el tiempo justo. Y desde luego, el ambiente que he vivido en los aledaños, luego cuando he visto el abarcamiento y tal, me ha recordado mucho a segunda división. Esto, hay muchos equipos de segunda división que lo querrían para sí. La afición se ha enchufado. No, decía eso, que al final el punto es bueno. Está claro que te ves líder y esperas, sobre todo en casa, sacar los partidos adelante y con victoria. Pero es un buen, es o era un buen rival. Está también en esa zona alta. Venía, y lo habrían dicho así, la plantilla del Villanovense a lo largo de la semana. Queremos dar la sorpresa y queremos dar un golpe importante en el Cartagonova. No sé si muy importante, pero sacar un punto, yo creo que al final es un muy buen resultado para el Villanovense. Y no es malo dentro de lo que cabe, tal y como ha ido el partido, para el Cartagena. ¿Cuál es el estado físico exactamente de Sergio Jiménez? Lo digo porque no sé si es suplente por tema físico, es suplente por decisión técnica. Sabemos que no hace mucho estuvo en Madrid, o en Barcelona, creo que fue en Madrid. Madrid, Madrid. Madrid, mirándose la rodilla, lleva un proceso que está trabajando durante toda la temporada. Yo creo que hoy ha sido suplente por el tema físico, ¿no? Porque quizás todavía no está en esa velocidad de crucero que tiene que coger. Y también porque Gonzalo ha venido haciendo muy buenos partidos en esa posición de pivote. Entonces yo creo que ha querido dar un poco de continuidad a esa buena racha, por decirlo de alguna manera, de Gonzalo y preservar un poco a Sergio. Luego Sergio ha salido a la segunda parte, ha salido en el minuto 60, ha jugado 30 minutos, más de media hora, y lo ha hecho a un nivel altísimo. Por cierto, este partido ya no estaba, es una noticia de fin de semana. Paco Invernón, preparador físico del club, que se había comprometido con el Cartagena, pero con la cláusula, con la condición de que como perteneciente al cuerpo técnico de Juan Ignacio, él volvía al Cartagena, en el que ya trabajó con Juan. Si Juan Ignacio tenía una oferta, tenía un equipo, abandonaría el Cartagena. Lo digo por dos cosas de tranquilidad, que esto es algo que ya llegaron de mutuo acuerdo desde el principio. Paco Belmonte, con Paco Invernón. Y segundo, que Juan, el hijo de Juan Nicolás, que es uno de los... Cartagena, aparte de un preparador físico, tiene otra persona que también es preparador físico y que hace como de ayudante el preparador físico. Y es un chaval tremendamente preparado para asumir el puesto y asumir la responsabilidad que deja Paco Invernón. O sea, que no pasa absolutamente nada, que esto era algo que más o menos el club tenía previsto. Yo sé que a la gente un poco desde fuera le puede sorprender, pero que esto el club tenía previsto. Y que Juan fuera a tener equipo era también más o menos algo bastante probable. Paco Invernón, yo lo recuerdo, compañero de Juan Ignacio de la época del Marmenón. Sí. Se tenía la mano, sí. Era preparador físico, estuvo también en varios equipos. Se separaron cuando... Él se quedó en Almería, ¿no? No, hay un momento, él está en Granada, en Valladolid, por ejemplo, no va, con Juan no va a Valladolid. Pero luego vuelve con él en Almería. Y bueno, dentro de las personas que ha trabajado con Juan es de los que está desde hace mucho tiempo. Seguramente no habrá podido ir a los sitios donde ya había preparado el físico en el club. Y es un profesional extraordinario. Bueno, la gente de Cartagena lo conoce de otras épocas, ya ahora es la actualidad. Pero bueno, insisto, que Juan, que se hace cargo de esa parcela, ya estaba en el club también. O sea, no es una persona que tengan que fichar a nadie para sustituir a Paco Invernón. Pues mucha suerte para Paco Invernón y para Juan Ignacio Martínez, que se va a China. Luego ya cuento la parte de Juan Ignacio y la parte del Lorca, la cuento ahí. Recuperando el tema del Cartagena para la semana que viene, a ver cómo se manejan los problemas físicos de Gonzalo Verdú. Moisés creo que ha visto la quinta cartulina amarilla, el estado físico de Sergio, porque lo lógico sería retrasar a Gonzalo y que entre Sergio Jiménez en el centro del campo. Pero si Gonzalo no llega... Está Ceballos también para ocupar esa posición de central, que lleva bastante tiempo sin jugar, porque al final Ramírez le ha quitado ese puesto de titular en la banda derecha. Pero creo que Ceballos, el año pasado y bueno, también incluso el anterior, aunque por las circunstancias y de peor recuerdo para el Cartagena, jugó de central muchos partidos y lo hizo a un nivel muy alto. O sea que yo en ese sentido no tengo demasiada inquietud. Y por ir cerrando, hablamos siempre del Cartagena, de los fichajes, si reforzarían con... O sea, ya está con los números, dos, pero la semana es muy larga. Esperaros un segundo los dos. Yo te iba a preguntar antes de que Otomedia cuáles son los dos jugadores que va a fichar el Cartagena, salidas. ¿Va a salir alguien? Lo digo por Ceballos. Si entra tiene que salir alguien, claro. Van a salir dos y van a entrar dos. Es Pepito Grillo, no es Otom, es Pepito Grillo. Salvo, salvo, salvo que encuentre algún sub-23, creo que todavía queda una ficha de sub-23 libre, hablo de cabeza, que sí se podría incorporar sin tener que dar ninguna salida. Pero desde luego si es mayor de 23 años tiene que salir alguien porque es de cajón. Si va a entrar alguien tiene que salir. Venga, Otom, dos que entran y dos que salen. Yo creo que va a haber un movimiento, va a venir un sub-23 y va a venir un profesional. Y se va a ir un sub-23 y un profesional. ¿Hilando un poquito más fino, posiciones? No, no, de momento te puedo decir eso. Ya más adelante te diré algún nombre más en concreto, pero creo que es el movimiento que Paco Belmonte está pensando. ¿Está muy lejos de Cartagena? No mucho. No mucho. Que yo sea, no. Otro letra es que dice, si ya la casa la tiene aquí y la monovia está trabajando aquí y está estudiando en la universidad y todo eso es lío, pues ya. ¿Qué no tú? No, eso es tú y yo. Eso es de tu cosecha. Yo no lo he dicho yo. Eso es de tu cosecha. Yo te he dicho, yo, la información que yo tengo es que va a haber dos movimientos y uno va a afectar a la parcela de jugadores sub-23 y uno a la parcela de jugadores profesionales. Y aquí Fernando tienes que ir leyendo entre líneas de lo que dice Joaquín, te empapas un poco, de lo que dice Oton. Y entonces lo vas poniendo el puzzle y al final te sale la carita del jugador, pero no, tiene trabajo, tiene trabajo. Lo que yo tengo claro es que Paco Belmonte, si puede mejorar esta muy buena plantilla, lo va a intentar, que es con uno o dos. Pero si va a ir alguien es porque esa persona o ese futbolista, teóricamente, porque luego puede jugar más, puede jugar menos, va a mejorar lo que tiene o le va a dar un plus más. Es decir, sumo un elemento más, me vuelvo a decir lo de semanas pasadas, que cuando Reverte trae a Hosan en Ucán y cuando el equipo va arriba, o el año anterior viene César Ramón, también el equipo iba arriba y vino en el mercado de invierno, era porque son jugadores que tú piensas que van a sumar. Y algunos suman y otros no, porque hay veces que suman o no, pero en este caso... Que a César Ramón no tiene problemas en moverse en el mercado de invierno, ¿no, Joaquín? ¿Por qué lo hemos nombrado? No, no, no. Me vino de Alcoy y vino de Alcoy, por cierto, cuando estaba Fernández Romo en el Alcoyano, estaba Fernández Romo en el Alcoyano y dejaron salir a un muy buen futbolista. No son grandes amigos tampoco, ¿no, César Ramón? Muy buen futbolista, que yo siempre digo que yo espero verle el miércoles jugando con Ucán en Copa del Rey, pero que yo, si estuviera un equipo de segunda vez, me pondría en la puerta, en la puerta de la casa todos los días. De César Ramón. César, vamos y espera un momento. ¿Vamos o no? Todos los días. Cuidado, que al final César Ramón también tiene un condicionante. Primero tiene dos años de contrato con el Ucán, para empezar. Tenía este y otro más. También tenía checa de contrato. Este y otro más. Y segundo, es un jugador que seguramente tendría que quedarse cerca de aquí porque al final su novia está trabajando en Murcia, al final él está estudiando la universidad. Yo no tengo que se vaya a La Rioja, pero que es de los desmercados, lo hemos hablado, es de los apetecibles. Y me parece que es un jugador desperdiciado en el Ucán. Lo que está claro es que sean dos de aquí o de fuera, no tiene el Cartagena la urgencia que puede tener el otro equipo. Ahora cuando hablemos del Murcia, le falta esto, esto y esto, porque no lo ha conseguido en verano y lo necesita ya. Es para mejorar. El Cartagena no se encuentra en la situación. Me gustaría que no me contó romper el equilibrio del grupo. Seguramente habrá un grupo muy, digamos, cohesionado ahí. Sí, pero luego estos son 38 y luego los dos del play-off y ahora mismo están jugando todos, pero luego aquí hay quinta amarilla y expulsiones, ojalá no lesiones. Y tú dices, oye, si puedo meter un poquito más al equipo, pues lo meto. Eso me parece una buena intención. Se llama apuntalar. Apuntalar. Exacto. Luego apuntalar en fútbol es hacer lo que tú has dicho. Apuntando, perdona, Manu, un nombre que quizás ha dado una salida a Otón Sub-23. Yo creo que el nombre que está en Pol Posicionar, amigo, para salir es Pablo Ortiz. Bueno, yo te iba a preguntar por Guirao. Guirao está lesionado el pobre. Ya, no, no, pero precisamente cómo está y si a lo mejor puede ser una ficha que... Yo la intención del club, lo último que yo controlaba, la intención del club era esperarle y por eso no le han... O sea, le han mantenido la ficha pese a que estaba lesionando. Sabían que en la primera vuelta no podía jugar. Yo creo que ahora mismo el que está en parrilla de salida por posición para salir de Sub-23 es Pablo Ortiz. A lo mejor lo que decís de Guirao es jugar también. Y en el Cartagena a lo mejor lo tiene más complicado. Bueno, pero quiero decir que al final sería una decisión ya más personal del futbolista de decir, quiero salir para acumular minutos y tal. Yo creo que desde el club no se le ha puesto esa tal. Y por último, partido 100 de Sergio Jiménez que ha salido media hora al final y 100 partidos con 24 años, 23, 24 años que tiene el jugador. Yo creo que habla mucho del empaque que ha cogido desde jovencito. Muy buenos números para Sergio Jiménez y para el Cartagena en lo que va de temporada que sigue siendo el líder del grupo cuarto esta semana con un poquito menos de ventaja que la pasada debido a su empate y a la victoria del Marbella.